Buenos días, estamos con la ingeniero Perlaedit Silva Pérez, quien es la regidora cuarta en la actual administración municipal que preside el ingeniero Ricardo Arturo Serna Barajas, quien nos va a dar a conocer aspectos importantes con referencia a las actividades que vienen llevando a cabo en el área de salud en este extenso y ancho municipio. Antes que nada, ingeniero, muy buenos días y sí, quisiéramos que nos diera a conocer sobre la información a nuestro auditorio. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludando aquí a todos nuestros amigos televidentes de este importante medio de comunicación. Y bueno, pues ya lo mencionabas, soy, tengo a cargo de la Comisión de Salud de las tareas importantes en este municipio y un poco difíciles, ya que se engloba muchos aspectos precisamente para salvaguardar la integridad en salud de nuestros alameses. Y bueno, ya en días pasados hemos estado desarrollando algunas actividades, por ahí tuvimos la limpieza del mercado edal, en la cual participaron la mayoría de los comerciantes en esa importante actividad, en donde también se aplicaron algunas fumigaciones precisamente para eliminar todos los reedores, y carachas y bueno, insectos que pudiera haber y dañar nuestra salud, así como tuvimos la supervisión de la gente de la jurisdicción sanitaria número 2, que vino pues a supervisar precisamente todas estas actividades, que bueno, pues le vamos a estar dando seguimiento. Y ahorita pues terminando todo este periodo electoral en el cual pues algunas actividades que se hacían, pues no salían tanto a relucir precisamente para pues blindar estos programas y precisamente pues en compañía de nuestros compañeros, los de los diferentes centros de salud donde se llevaron a cabo algunas semanas nacionales importantes de salud, que no se dieron a conocer precisamente pues porque a ellos les dieron la instrucción de salvaguardar pues todas esas actividades, para que no se malinterpretaran estos periodos electorales, y que estuvimos por ahí en algunos centros de salud, inaugurando esta semana nacional de salud que acaba de pasar, y que bueno, pues estuvimos al pendiente también viendo pues cuáles eran las necesidades de cada uno de los centros de salud en cuanto pues a medicina se refiere, a infraestructura, cabe mencionar que desde hace algunos meses estuvimos dando un recorrido con nuestro diputado local, el ingeniero Jorge Vera, y que bueno, pues estamos seguros que durante los próximos meses pues habrá buenos resultados para nuestro municipio de Álvaro de Mapache, encabezado por nuestro presidente municipal de Cana Arturo, Serna Barajas, que nos ha dado todo el apoyo para esta comisión para poderla sobrellevar y bueno, llevarla pues a cabo de la mejor manera posible, también estamos al pendientes ahorita ante las situaciones de calor que se están presentando pues en nuestro, no nada más en el municipio, sino que en toda la república, pero bueno, principalmente aquí en Álvaro, precisamente el año pasado tuvimos por ahí algunas contingencias de dengue, chikungunya, que son temas muy importantes que alarmaron a la sociedad, a las autoridades municipales, pues nos pusieron en alerta, que también pues este año no será la excepción, tenemos que hacerle enfrente junto con todos los ciudadanos a todas estas enfermedades, y que ahorita pues hay que estar muy al pendiente, ya que gotitas de lluvia que caen, bueno, seguramente son moscos que se reproducen y que bueno, salen y que pueden picar e infectar a alguna personita, entonces tenemos que estar muy al pendiente de la gente y que pues en cuanto haya algún reporte, verdad, o sospecha de dengue, chikungunya, pues que acudan a su centro de salud, estamos trabajando de una manera coordinada con ellos, en cuanto tienen algún brote o alguna incidencia, pues nos ponen de conocimiento para hacer la parte que nos corresponde, y bueno, pues aquí estamos llevando a cabo todas estas actividades. Interesante la información que haga conocer, ingeniero, sobre las actividades que llevan a cabo en esta regidoría, en donde la dirección, se puede decir, de salud, está trabajando arduamente. Ya para finalizar, ¿algo más que quiera usted agregar? Pues decirle a la gente que no bajemos la guardia en estas épocas de calor, si eso es muy importante mantenernos bien en alerta, tanto para las enfermedades de dengue, chikungunya que son transmitidas por el mosquito, así como también las enfermedades diarréicas, las respiratorias, con esos cambios de temperatura, de repente calor, de repente se viene el airecito, bueno, pues si nos traen varios microorganismos que nos contaminan, y bueno, pues decirle a la gente que sigamos las indicaciones que en el centro nos dan, hay que ponerle mucha atención a los adultos mayores, a los pequeñitos, laverse bien las manos, estar muy al pendiente, ante todo, sobre todo es acudir a la unidad médica más cercana, y que también hay que mencionarle a la gente y recordarle que también aquí nosotros, a través de servicios médicos, tenemos el servicio gratuito, para quienes por alguna razón, verdad, a veces de repente, pues no les da tiempo de ir a su centro de salud, o no les gusta, pues aquí también contamos con médicos que gracias al apoyo de nuestro presidente municipal, se está dando de manera gratuita a todos los ciudadanos que vienen a solicitar los servicios. Pues gracias ingeniero, y que tenga usted un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.